El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dio a conocer que la convocatoria para la elección del dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México fue inválida, por lo que el resultado de la elección de Hugo Alonso Ortiz como ganador queda sin efecto y, como tal, el órgano no dará la toma de nota. Plácido Humberto Morales Vázquez, magistrado presidente del Tribunal, aseveró que, al invalidarse la convocatoria, todo acto subsecuente desprendido de ésta se invalida, detalló que el documento quedó sin procedencia. Al no cumplir con los requisitos formales establecidos de este modo, se espera que, en un plazo no mayor de 90 días, la directiva interina del sindicato convoque a nuevas elecciones.